A la verga, me dejó 20 de vida wey, tengo 20 de vida Vamos a jotear, voy a jotear, voy a jotear Que amigos Rosita como están? Si eres bien, que chicos quieren wey Que me hago que realizar todos bienvenidos Sigue celta, sigue celta Ya juego? Bienvenidos a Armored Warfare Raza Un juego de tanques Wey es que hay sinergia papá No hay sinergia pendejo Como que no hay sinergia? Vamos a romper el suma Este recarga en casi 7 segundos Yo creo que esta rapidino Yo voy a traes de ustedes carnales Ahora uno es en formación escopeta Si wey, si wey, si wey Se captura el puerto Y dice Mark enemy supply Ok, quítate Wey, como vamos rápido Estuve chocando A la izquierda, a la izquierda Ya se que a la izquierda Yo estoy apelando Wey, muévete Hijo de la verga Wey, a ver Este aquí wey a las 12 A las 12 Pruéralo, pruéralo Le queda uno Espérate carnal Primero, buena, buena El que sigue el de atrás, el de atrás Mi tanque no da wey Si, no lo digo Ahí esta wey a las 12 Ayude, ayude Quítate pinche gorila Si una pinche persistió en mi tanque tan horrible Pero bueno Pero bueno Estamos buscando un pinche juego gratuito de tanquecitos y lo encontramos Y lo hemos encontrado Que no fuera tan lento Que no fuera tan lento como el pinche World of Tanks Entonces este, esta madre, mira Ahí arriba, arriba, arriba Y uno ¿Dónde? Arriba y donde wey Pique el chip pendejo ¿Le pegue? ¿Le pegue a saber o si? No wey No se alcanza a ver No pues ahí esta wey Ahí esta, ya se ve, ya se ve, ya se ve De aquí lo alcanza a ver Bueno Yo tengo un pinche tanque a raza que no mames Sí, no le pego wey Y aquí el puto ya va hasta arriba ¿Cómo le vas a pegar desde allá? Pues sí wey, le quieres pegar O sea el vato esta atrás de un puente wey ¿Cómo le vas a pegar wey? Cállate los cinco ¿No le puedo disparar el casbol? A ver No Vale verga no puedo No, yo te disparé y no te doy Vale verga no wey No, ok, bueno no hay friendly fighters Que bueno va Puchale pendejo Avánsale Pichetan que gordo vale verga wey Y el otro me dijo ¿Qué? Quítate la perra ¡Quítate la verga! Ese, ese wey esta haciendo toda la chamba Deja, wey quítate cabrón Ahí está el otro no Ahí está el otro no A la izquierda Atrás de los otros viene otro wey ¿Qué se que te quita? ¡Ora perros! Órale piche ¡Dale gorila! A ver, mérate wey Estaba volteando la mira carnal Iba para atrás yo ¿Y pa dónde eres verga peón? Ahí está ahí está ahí está el tanque No le puedo de aquí Los quieres derecho wey Mira derecho Ahí es el círculo rojo del pinche contenedor Le pegue, le pegue, le pegue Ahí hay un vato que es izquierda Vean cómo va rompiendo muros raza no mey Qué pinche cosa tan realista. Lo estoy flanqueando, lo estoy flanqueando, papo. Lo tengo, lo tengo. Y espérale, y espérale. Se cayó la llamada, se cayó la llamada. Se cayó el Delta. No hay llamada, pendejo. Se cayó el Delta, repito. Se cayó el Delta. Tenemos problemas. El Delta no importa, güey. Güey, dale. ¿Dónde está el Delta? Ahí voy atrás, voy atrás, voy atrás. Ahí va todo lento, güey. El pinche Delta. Puto Prieto. Es que me sacó esa madre, güey. Güey, de veras de ser rápido, güey. Eres negro. No, mames. Pero en tanques no, güey. Pero no, mames. Oye, era un tanque negro para ti. ¡A la verga! ¿Qué me disparó? Ahí enfrente, enfrente. A ver, a ver, a ver. Ya, 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 ya. Ya, weón, weón, weón. Vamos a ver, güey. No lo veo, no lo veo. No le puedo disparar desde aquí, aunque ya lo vi. Están mandando cosas, güey. ¿Qué están mandando? Porno, tal vez. Ah, no, yo, yo. No, ya, listo. Sí, güey, ya. ¿Listo? Buena, buena. Papá. Easy, raza. Bueno, esta era la misión así como que la de PVE cooperativo para acabar el victorial. Ahorita nos vamos a ir a meter unos pinches madrazos, ¿no? Sí, sí, a huevo, sí, a huevo, sí, ¿no? Mira ahí. Mira, mira, si hay un negro, si hay un negro. Ya se activó el PVE. ¿Sí? A ver, para otro lado. Sí, sí, si hay un negro. ¿Al otro lado? ¡Ándale, Reata! Güey, ahora sí me bajas, pendejo, güey, aguanta. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¡Pendejo! ¿Te dolió? ¿Qué fue? No, pero, ¿siste la madre, va a vos? ¡Ve, verga! El resto está muy compagno. ¡No, no, no! ¡Várate, vega! Güey, ya estoy chico. No, esto está muy chico. Ahí ya están los caras de verga. Sí, güey, ya estoy con media vida. Ya tengo 500. Ya, 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 ya. El Capón le falta uno, güey. Le falta uno, güey. Dale uno, Borila. Sí, 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 cómo no. Ahí está. ¡Eh! ¡Jule! Güey, que me estás matando. A la derecha, ¿qué vales? A la derecha, ¿no? A la derecha. A la derecha, a la derecha. No se trata el fuego. A la derecha, a la derecha, a la derecha. El tranque no vale madre. Sí, sí. ¿Al Capón? Sí, yo, güey. No, no está bien lejos. Quítense, putos. Están bien pinche lejos estos, güey. Sí, güey. A la derecha. ¿Quién pegó, güey? Buah, qué lejos de puta madre. Joderle, culero. V, g, 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 g. ¿Te poncharon una llanta? Sí, güey. Perro, güey, voy a nadar, güey, voy a nadar, voy a nadar, voy a nadar. Vamos a matar. Aguas gorila. ¡No! ¡Prende ojo! Güey, me mató el Capón, güey. ¿Qué? ¿Eres un idiota así, güey? Carnaval. Vamos a nadar. Ándale, güey. Quedan poquitos, güey. Eso, güey. Somos pro nosotros, güey. Oye, pero ya no aparecemos, güey. Oh, ya no, güey. No, güey, ya no aparecemos. Pinchas, güey. Ok, le di, le di, le di, le di, le di. Mátalo, carnaval. ¿Queda uno nomás? Sí, queda uno. Si tú me pidieras, güey, en tu agonía que te matara, güey, ya está. Ya sé, güey, ya confiaría en ti, pendejo. Antes de que diga así, ya tiene la pinche bala entre seca y se gana. Güey, güey. Ah, no. ¿Cuál? Estoy viendo nombres de todos. El carrito ese, ¿qué pedo, güey? ¿Qué me ha pasado? Güey, ¿qué fue con ese carrito, güey? Ven, chú, vire, ¿qué onda? Están bien rápidos. Y se quitan mucho, güey, ¿eh? Ese carrito sanguijero. ¿Qué? Sí, güey. A la madre. Vémoslo, güey. No, ya valió madre porque ya cayó el MVP del team. ¿Quién era el MVP, güey? Ya me mataron. ¿Y el G-Bot? Ah, era. Ya me mataron. Dice. Ya no tienen balas, dice. ¿Quién va a llevar balas? Cuando ahorita enserimos quién me va a perder el cigarro. No, a ver, te habrás metido un 60 contra 60 en la mierda, güey. ¿No? No. Ahí está. ¿O no? En la próxima. ¿Qué ha entrado? Estos pichos profes. No, mira, estamos en el mismo. Pichos. ¿Ya ha sido coherente eso o qué? Vale, verga. ¿Quién sabe? 42. Cállate los 5 ahorita cada vez que hablas se sube más. Han de ser racistas en este juego, puto. Chirada por los gordos. Pero vas a ver, güey, Dios que todo lo ve. Pero ahí pierde 10, güey, a la madre. ¿Qué hacemos de las pinches peces? Volando. Con alas en la verga. Ya no tiran balas, tiran tanques, querrón. Y los otros tanques tiran balas, güey. Un tanque que tiene tanques que tira balas. Pues busquemos por separado, güey. ¿Pedep o Pede? Pede. ¿Tengo que salir de...? ¿Cómo me salgo? Nomás dale a ser al grupo. Pepe, qué autos. Pepe, ya está, güey. 38, güey, güey. 40. Sí, güey. Es lo mismo. Ah, ese por el pinche tiempo, güey. Ah, no, ahí está. ¿Ya entró? ¿Qué mamá, güey? ¿Qué pedo? No, papá. No, si me hace que cira eso. Ciro ahí, yo. No, papá. Después de todos estos pinches, mira. Ahí está. ¡Ámbrenos! Nada más no se vayan a enojar, por favor, hasta que me los coja. Y creo que... Sí, están enfrente de mí, güey. Sí, güey. Uy, señor, quedó al otro lado, güey. Vamos a cojarnos al gorila. Ya sabemos cómo unirnos, raza. Pero la verdad es que queríamos hacerle un complot al gorila. Oh, mira, este mapa está cool, eh. No lo creemos en el equipo. Tier 5, tier 5. La neta, no sé qué significan los tier, güey. Pero ya le entenderemos al juego. Pero aparentemente hay hasta tier 10. ¿Qué? ¿Ya viste el mapa, güey? Sí, estás chico. Ve la playita, güey. A la verga, me dejó 20 de vida, güey. Tengo 20 de vida. Voy a jotear, voy a jotear, voy a jotear. No, güey, a la verga de aquí. Ya en la ciudad, pero no era... Mejor, vámonos de aquí, vámonos a la ciudad, güey. Porque ahí sí, eso está muy lejos, güey. Verga, no le diste, güey. No, no, no le diste. No, no le diste. Ah, sí me está dando, me está dando, me está dando, me está dando. No te da, no te da, no te da, no te da. No, 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 no. Céntralo, céntralo primero. Ándele, güey. Ya lo mataron. No, tú no, tú no. No, no, no. No, no. No, no, no. Atrás de ti, atrás de ti. No, 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 no. Ahora sí quedaste negro. Ah, tier 4. Llevamos 4 juegos a ustedes, pinche bola de pedo. No van a salir los challenges, güey. Nos olviden de casa en la recita y nos vemos, canales en la descripción. Hasta luego. Un abrazo y gracias por ver el video, carales. Me puede hacer todo eso que le dicen los youtubers que hagan suscribirse y todo ese pedo. Sí, sí, güey. Más no es malo. Bye, bye. No, no, no.